Hubo ahí una pequeña confusión, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo, un saludo para los compañeros. Yo no hizo el lateral bis y la verdad hicimos el riddy. Lo que pasa es que mi fuente estaba adentro y se sintió presionada y al final no pudo explicarme, la pregunta fue un poco confusa e hicimos el riddy un poquito. Hicimos el tris el riddy, perdón. Es verdad, pero al final de cuentas... El tubatú salió, pero... Ese tubatú fue un desastre, en serio. No le pegamos a nada. No solamente por eso, sino por todo, ¿no? No, en serio, vayamos y huéme. También quien tenía a Marco Pérez por encima de la boca, pues. Claro, claro. Vea, Eduardo, es que esa es una muy buena pregunta. Es muy difícil, porque es que la chequera en América dio un pentacampeonato de títulos de año, no de semestres, de año. O sea, América fue dueño de este país cinco años seguidos. Cinco a punta de chequera. Y de proceso. Pero después fue... De chequera. Después con de la pava fue con proceso. De chequera. También cuántos años seguidos campeón. También de proceso porque eran los mismos. De chequera. De chequera porque América traía lo mejor del continente. J.J. lo sabe. Pero también los mantenía. Entonces, eso era de chequera. Se traían los mejores jugadores del continente. Entonces, traer a Cabañas, traer a Gareca. Gareca acababa de darle la clasificación argentina al Mundial del 86. Se escogía lo mejor y se traía, ¿cierto? Eso eran los esos y se traían los mejores jugadores. En algún momento en América, la familia decidió que eso tenía que cambiar por un proceso de divisiones menores que empezó por allá en el año 92, si no estoy mal. J.J. me deja mentir, ¿cierto? 92, 93, por ahí. Entonces, dijeron, vamos a hacer esto un proceso de divisiones menores. Y ese proceso, ¿sí? Para contar particularmente lo que pasó en América, terminó en un título en el 97. O sea, jugadores que se empezaron a formar, que se les daba la sopa y suero para que llevaran a la casa cuando tenían ocho años, empezó a dar títulos en el 97, en el 99, 2000, 2001 y 2002. Y la mayoría de sus jugadores, el proceso, la mayoría de sus jugadoras se vendieron al exterior, incluido este pechito. Es que fue mejor. ¿Ah? Es que fue mejor. Entonces, en ese momento, fíjese que esos títulos, ese proceso dio seis títulos a la América, incluido el único internacional que tiene. ¿Cuánta plata? Y dejó al Club Plata. Y dejó al Club Plata porque la mayoría de sus jugadores se vendieron, incluyéndome, ¿cierto? Entonces, yo creo que la plata compra títulos, o sea, o da títulos, y los procesos marcan historias. Entonces, el proceso. Proceso. El matador se queda con proceso. Mariano se quedó con proceso. Voy por este lado. Me encanta. Hermano, ¿pero este man qué le pasa? En serio. Era un psicólogo. Está mal. Los tenis tuyos hicieron eso porque él no estaba así hasta que hoy llegaste. Creo que ha sido... J.J. Looking, J.J. Miranda. ¿Cómo le va, don Eduardo Luis? Buenas tardes. Yo llegué a este bendito programa en el año 2019. Llegué a este programa. Creo que ha sido la pregunta más difícil de contestar de todo este tiempo que llevo en saque largo. Mire, lo simple es a veces brillante. Lo simple es a veces brillante. ¿Qué quiere decir que es brillante? Es una pregunta simple, brillante. Pero me preocupa que quede la sensación que un equipo que aplique el proceso tiene que ser pobre. ¿Entiendes? Que no tenga chequera, que no tenga plata. Entonces hay que aplicar el proceso porque no tenemos plata. O al contrario, que un equipo que tenga dinero entonces no pueda apostar por un proceso. Para mí lo ideal es el proceso. América tuvo en los 80, América tuvo la mezcla perfecta. América tuvo unas divisiones menores en los 80 que sacó. Néstor Pisa, el teacher Berrío, Álex Escobar, Anthony de Ávila, Gonzalo Soto y sigo. Hay varios. Albeiru Zuriaga salió de esa. Cantera América de los 80. Cantera, todos exitosos en su momento. Pero como dice el matador, también complementaba eso con traer jugadores con chequera de un peso que otros equipos difícilmente iban a traer. Esa es la combinación perfecta como la orquesta de salsa. Pero yo, si me lo pone a elegir, yo prefiero el proceso. El proceso está arrasando. ¿Usted qué dijo? No dije, pero le voy a decir. Proceso para mí también. Yo creo que el proceso es clave porque es que, a ver, el proceso sin la chequera, es que renovar también es chequera. Porque si no, usted los deja ir y listo. No, necesitamos plata y que venden jugadores. Millonarios, ¿a cuánto renovó? Digo, por ejemplo, ayer Millonarios, hasta ayer Millonarios se gastó 3 millones de dólares. Ayer. Pocos. Ayer Millonarios se gastó 3 millones de dólares. ¿O no? Ayer Millonarios se gastó 3 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le ofrecieron 3 millones de dólares y dijo que no. Ah, ya, 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 ya. Eso no es chequera. Pero, pero vea, renovó. O no, dígame si no. Sí. No, decirle no a 3 millones de dólares por el 50%. Pero es que le voy a decir una cosa. O sea, si Millonarios deja ir a Álvaro Montero, tira por la borda. ¿El proceso? No, ¿cuánto es que paga la segunda ronda de Copa Libertadores? Una ronda, creo que son 700 mil. 700 y un poco más. Más los partidos ganados, ¿no? No. Por eso le digo. Taquillas más. Sí, sí, si Millonarios deja ir a Álvaro Montero. No, si avanza fase de grupos, creo que es millón y medio. Yo le digo, si creo que es más. Yo creo que si Álvaro Montero se va a Millonarios, se tiene que olvidar de la siguiente fase de Copa Libertadores. Entonces va a votar por el Sifo en millón y medio. Es que ahí es donde usted tiene que empezar a hacer cuenticas. ¿Qué prefieren? Porque sin Álvaro Montero... Millonarios renovó. Sin Álvaro Montero es muy difícil que a Millonarios haga una buena copa. A Vargas renovó a Ginás, renovó a Montero y renovó Pelados también como Beckham. O sea, ahí también se necesita plata. O decir, no necesitamos plata. A Larry también. O sea, Millonarios tiene plata. Vamos con trinos. Numeral saque Largo Win. ¿Qué prefiere? ¿Proceso o chequera? ¿Qué dice la...